Ya estamos aquí, estábamos hablando con Mario hace unos momentos antes de publicidad y nos estaba contando que venía al programa porque no le gustan nada los celos de su novia y bueno, que si sigue así no le va a pedir que se case con ella. Vamos a ver, Mario, estábamos diciendo que tu novia es celosa y que a ti no te gusta, pero ¿y tú eres celoso? Yo claro, por supuesto, yo soy muy celosa también, lo que ocurre que aquí ya, perdóname, con tu permiso me voy a poner cómodo, que sí, como si estuviera en la tele. Sí, tú como si estuvieras en tu casa, como si no te estuviera mirando nadie. Y discúpame si te has puesto un poquito nerviosa antes porque es que yo me acelero así hablando y parece que tal, pero discúlpame si te da incómodo. Continúa, por favor, Mario. Yo, aquí lo que pasa es que se han sacado las cosas de tiesto, se han sacado, como diría en Andalucía, porque yo he dicho un par de casos puntuales a tu compañero de producción. Pero Mario, ¿tú eres celoso? No te me vayas por las ramas, ¿tú eres celoso sí o no? Yo sí, pero yo pido... Entonces, ¿cómo es posible que vengas a decirle que no seas celoso, celosa, si tú también lo eres? Pero que yo he venido a decirle que la quiero, que eso ha sido una cosa que se ha sacado fuera de tiesto aquí. Mira, cuando te pones romántico lo guapo que te pone. Claro, gracias, tú también eres muy guapa, pero vamos a aplaudir, ¿no? Venga, ¿has visto? Eso no se ha visto aquí aún, que la presentadora le diga guapo a uno, hombre. Mario, escúchame, a ver, ¿tu novia qué es lo que ocurre cuando tú vas con ella por la calle y te ve a hablar con otra chica? Eso pasó una vez, pero que eso fue una cosa puntual. Cuéntanoslo, Mario, ¿cómo fue? Porque nada, una chica también así guapita pasó y yo iba con ella y delante de ella pasó por la acera de allá, desde allá a lo lejos hizo así un saludo así, tal, pero que no... ¿A ti? A mí, claro. ¡Eh, cobra, tal! Y claro, al estar ella delante se sintió ofendido como diciendo, ¿pero qué pasa? Y yo digo, oye, yo quitando hierro, ¿sabes? Quitando hierro porque solo falta que le vaya echando leña a la caldera. Digo, no, que nada, digo, que la chica, digo, escúchame, ¿eh? Digo, que la chica, pero si es una chavalilla. Sí, pero una chavalilla, pero ya, ya le, ya le entran, ¿no? Con perdón. Y digo, no, no, vamos a ver, me ha saludado y ya está. ¿Qué pasa? Que después la vimos otra vez y me dijo, ah, pero, y me volvió a saludar y me dijo, ah, pero, ¿qué es aquella? Metí yo la gamba, dije, y yo cogí, me fui por otro lado, me iba al gimnasio, pero cuando me iba para el gimnasio, digo, digo, me parece que se ha ido para allá a buscarla. Y cuando yo iba, ya venía. Digo, ¿qué? Digo, ya te has quedado a gusto. Y digo, pues sí, pues ya está, pues ya se lo he explicado y ya está. Bueno, pero quedó ahí. Vamos a endulzar un poco. A ver, tú la conociste hace un año a Carolina, ¿no? Yo la, como amistad, la conozco desde hace mucho tiempo, pero como relación estoy con ella desde febrero. Bueno, y aparte de los celos, ¿qué es lo que te atrajo de ella? ¿Qué es lo que te gusta? Todo. A mí mi mujer me encanta. Por eso quiero decir, que yo he venido a decir aquí que la quiero. Sí, lo sabemos, y se lo vas a decir luego. Pero que yo a tu compañero de reacción le conté una cosa puntual que pasó y a mí, a mí... Mario, pero escucha, escucha. A mí me camina la cosa por un sitio que no es. Pero existen varios problemillas que a ti no te gustan de su carácter, de su carácter. Me gusta a ella, me gusta todo. Por ejemplo, su temperamento, una mujer temperamental. Mira, yo a mi mujer la acepto tal y como es, yo no quiero cambiar a una persona. Yo a mi mujer la quiero con sus virtudes y con sus defectos. Sí, pero ahí su temperamento sí que... Un aplauso, no, yo creo que... Eso está... Ha quedado guapo, ¿no? Ha quedado guapo, ¿no? Y no es que haya quedado guapo, es que es la verdad. Mario, céntrate un poco en mí. Discúlpame. Escúchame, a ver. No te pongas celosa tampoco, ¿eh? Sí, escúchame. Sí, además ya sabemos que la quieres muchísimo, eso ya lo sabemos, pero estamos aquí porque si hay algún tipo de problemilla, que todos en las relaciones los tenemos, como es lógico, es mejor que lo habléis aquí. Ya que has venido, pues se lo dices y así os podréis casar y lo dejáis todo solucionado, digo yo. Sí, sí, sí. ¿Te parece bien? Claro, sí, me parece muy bien, claro. Bueno, además de los celos, habrá algo que no te guste de ella, algo más. No, te puedo repetir que yo a mi mujer la quiero con todo, con lo bueno y con lo malo. Me gustan hasta los... hasta en un momento dado me hacen gracia hasta los celos, porque yo luego en el momento me enfadé con ella, porque le dije, pero vamos a ver, digo, la chavala tampoco se merece que tú le hables así, pero luego, como aquella chavala a mí no me da de comer, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues me da hasta risa, porque me imagino allí la secuencia, allí con su cara de indignada allí, rollo ahí que como le vuelvas a saludar, te metes una guaya y tal y yo... Como te hacen gracia, como te hacen gracia sus celos, le hemos gastado una broma, que ha sido nuestro cómplice y te pido que te salgas un segundito a una de nuestras salas, enseguida estamos contigo y conocemos a Carolina.